Ple Páez, Puertas Plegadizas, fabricación y venta de puertas enchapadas en madera seleccionada de primera calidad, línea de PVC reforzado, venta de mamparas para baño, lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19 horas, sábados de 9 a 13 horas, 011 4624 0334, Ple Páez, Avenida Rivadavia, 22120, Ituzangó, Buenos Aires. ¡Gracias!